Antes de ir al tema operístico, vamos a hacer un enlace con Alejandro Sandoval, mi compañero reportero, quien atiende el área de seguridad en Zona Franca y en Revista de la UNA, porque están ocurriendo algunos asuntos que no podemos pasar por alto. Hay nuevo delegado de la Procuraduría General de la República en Guanajuato. La delegación de la PGR ha permanecido muy replegada frente a todo el fenómeno delictivo en la entidad, incluso reclamos del sector estatal, del gobierno estatal, los municipios de que no se siente presencia. El alcalde de San Francisco del Rincón lo ha dicho explícitamente, no se siente presencia de la Procuraduría en la persecución a los delitos federales. Hoy hay cambio de delegado, parece que es una rotación de tipo rutinario. El nuevo delegado viene de Baja California, pero esto ha dado lugar a que se concentre ahí y todo el entorno de seguridad del Estado, la burocracia que atiende la seguridad en Guanajuato, pretendiendo darle a esto también un sentido de espíritu, de cuerpo. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Zona Franca. A tus órdenes. Platícanos cómo está pasando ahí. Estás en la Procuraduría, en la delegación de la Procuraduría General de la República. Así es, estoy aquí afuera de la delegación hospital de la PGR, en la calle Aviadores, acá en frente de Prevención Social, donde en este momento, de hecho todavía no empieza, todavía no empieza el evento de la toma de protesta del nuevo delegado, que es Rafael González Cervantes. Como bien lo comentas, él viene de Baja California. Baja California, el Estado de Baja California, no Baja California Sur, sino el norte, ¿no? Así es. Que es una zona, pues yo creo que también conflictiva, Tijuana, Mexicali, etc. Así es, así es. Cuando él viene de allá de Baja California y entra en relevo de Jaime Porfirio García Bello, que es... Al que nunca conocimos. Así es. A quien se refería el alcalde de San Francisco, Ismael Rodríguez, como quien tampoco lo conocía, ¿no? Y para atender los asuntos. Ismael López, ¿no? Ismael López García, sí, perdón. Bueno, y tienes un gran desfile de funcionarios públicos de todos los niveles y varios... Así es, mira, ya se encuentra aquí en el lugar Gustavo Rodríguez Junquera, quien es secretario de gobierno del Estado de Guanajuato, y también se encuentran ya mandos tanto de la Policía Federal como del Ejército, los mandos que fueron convocados precisamente para esta toma de protesta y no ha iniciado... No se había visto esto en anteriores tomas de protesta, Alejandro. ¿Recuerdas si el anterior delegado también fue nombrado bajo este esquema? No, no, no lo... No, ¿verdad? Sí, simplemente se mandó un comunicado donde se hicieron saber, pues, los cambios en las delegaciones y también, como tú lo comentaste hace un momento, obedecen, pues, a una rotación, digamos, de rutina o a un asunto, pues, que no es de... que no obedecería, pues, a alguna... Disposición especial hacia Guanajuato, una política aplicada en Guanajuato, ¿no? Así es, Arnoldo. Entonces, pues, es un asunto, pues, totalmente de rutina. Son las rotaciones que hace la Procuraduría General de la República a nivel nacional en sus delegaciones y, pues, también, bueno, lo que sabemos es que están esperando a un subprocurador que va a venir precisamente a esta toma de protesta que no ha llegado. ¿Subprocurador de la PGR a nivel federal? A nivel federal, así es. Están esperando a una persona que viene en camino de México para hacer este nombramiento de forma oficial y, bueno, también se espera la... que dentro, pues, de la comitiva a la que fueron convocados también el delegado de la PGR, Javier Aguirre... De las... de Gobernación, de la Secretaría de Gobernación. De Gobernación, perdón, sí. Oye, comentarios. ¿Has podido platicar, por ejemplo, con Rodríguez Junquera cómo están viendo las cosas, cómo están viendo lo de Salamanca, particularmente los ataques a policías? Esta posibilidad de la que el gobernador habló, pero que, pues, se ve complicada de mejorarlos, en sus salarios, en sus equipamientos, de atender las corporaciones, de limpiarlas, que no se ve por ningún lado que haya una política coordinada, conjunta, respaldada por el Estado y la Federación. Sí, de hecho, mira, ya solicitamos... ahorita estamos esperando a ver si podemos entrevistarlo, a Rodríguez Junquera, todavía no tenemos una respuesta, pero sí esperemos poder hablar de este tema, de lo de Salamanca, que, pues, es una situación complicada que se está viviendo ahí por el tema, pues, de la infiltración o presunta infiltración del crimen organizado en la Corporación de Seguridad Pública. Así es. La denuncia que tiene el peso de que el policía que la hizo, a la postre, fue asesinado. Así es, así es, Arnaldo. Sí, vamos a estar al pendiente, de hecho, ya solicitamos oficialmente, pues, en los canales oficiales poder tener una entrevista con él, porque déjame decirte que este evento, pues, es privado, ¿no? No tenemos acceso a los medios de comunicación al mismo, entonces estamos aquí afuera esperando, pues, poder hacer las entrevistas. Incluso ya solicitamos también una entrevista con el nuevo delegado, aquí a la gente de comunicación de PQR, pero nos dicen, pues, que la indicación que ellos tienen de México es de que este evento será, pues... Y los, por parte del ejército, ¿quién se encuentra? ¿Los comandantes de zona o de región? ¿Quiénes son? Está Cimental, de la Policía Federal. Comisario de la Policía Federal. Ajá, y se encuentran... No tengo yo... ¿El nuevo jefe de zona de la 16ª? Es probable que sí, este, Arnaldo, pero no... No les han dicho. Sí, no nos han dicho. De hecho, de toda la información, pues, ha salido de forma extraoficial, porque no ha habido un comunicado, pues, por parte de la autoridad. Sin embargo, pues, por ejemplo, aquí en el caso de comunicación social de la delegación estatal, Andrea Ruiz, pues, nos comenta que efectivamente, pues, confirmando, pues, que se trata del nombramiento del nuevo delegado y, pues, de que esto obedece, pues, a una rotación. Muy bien. Sin embargo, pues, es todo lo que se ha informado, ¿no? Pues, ojalá hable con los medios el nuevo delegado de la PQR, por lo menos para dar la cara, aunque después ya no lo volvamos a ver. Así es. Alejandro. Sí, Arnaldo. De hecho, hay el antecedente, pues, de que este delegado, Rafael González Cervantes, sí atiende a los medios de comunicación. Al menos hay múltiples publicaciones en medios electrónicos de Baja California, donde, pues, él ha dado entrevistas. Es decir, aparentemente se trata de un delegado que sí atiende a los medios de comunicación, no como el que estaba antes, Jaime Porfirio García Belio, que, pues, nunca salió a dar alguna entrevista sobre la situación que ocurría. Sin embargo, pues, vamos a esperar a ver si es cierto, ¿no?, que Rafael González Cervantes tiene esta apertura con los medios. Muy bien. Estamos pendientes de tu información más tarde en la página de Zona Franca, Alejandro. Claro que sí, Arnaldo. Repíteme el nombre del nuevo delegado. Sí, el nuevo delegado es Rafael González Cervantes, y él viene de Baja California. Rafael González Cervantes, muy bien. De la Procuraduría General de la República en Guanajuato. Gracias, Alejandro Sandoval. Bueno, rápido.